¡Ahí te vas! ¡Arre! ¡Arre caballito! ¡Arre! ¡Voy, voy! Dijo la tusita. Ese caballo ya no corre y mucho menos relincha. Y además yo tiene mucho tiempo con él. ¿No te aburres? ¡Ay! ¿Por qué me voy a aburrir? ¡Ciérrete divertido, irá! ¡Arre! ¡Caja divertido, divertido! Aquí nada es divertido. Mira, esta pelota está ponchada y así no puede jugar. ¡Esa pelota se parece a tu hermana! ¿Por qué a mi hermana? ¡Pues está ponchada! Y además yo tengo mucho frío y esta chimenea ya ni calienta. ¡Pues no calienta porque no tiene leña, güey! ¡Arre caballito! ¡Arre, cobre! ¡Si nosotros siempre nos portamos muy bien! ¡Mamacita! ¡Dónde está Santa Claus! ¡Dónde está Santa Claus! ¡Porque yo lo quiero ver! ¡Mamacita! ¡Yo quiero a Santa Claus! ¡Porque ya va a llenar la Navidad! ¡Ya, dale! ¡No manches con la boca abierta! ¡¿Qué es eso que está en el aire?! ¡No manches! ¡Que no hay que planche! ¡No sé! ¡Pero yo estoy aterrizando! ¡Miren! ¡Órale! ¡Ya ves mi amor, pórtate bien, no dejes llorar, ven! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estén donde estés. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes, no ocultar, te verás, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, lo que es mí. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¿Sabes mi amor, pórtate bien, no dejes llorar, sabes mi amor, santa cruz llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estén donde estés. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Santa Claus llegó a la ciudad!